Muy buenas cracks y sed bienvenidos a mi canal. Y volvemos a Phantom Doctrine. Hora 14 del día 16. Tenemos el peligro por las nubes, tenemos dos interrogatorios en curso y habíamos acabado una misión. Ahora miraremos el mapa porque creo que lo tenemos jodido, pero creo que teníamos cosas en el análisis, que es lo que vamos a mirar ahora mismo. Vamos a ver, Effective Wonder, tenemos una cosa aquí y tenemos otra cosa aquí. Guasón Bruto, Don Gris. Guasón Bruto. Guasón Bruto con Guasón Bruto, tíos. Claro. Y Don Gris con nadie, tíos. No hay Don Gris por ningún lado. No hay nada todavía. Qué cuadre. O sea, tenemos aquí de todo, pero nada cuadra. Cuarteto. Catalogadores. Porteros rojos. Vamos, si no me habéis avisado vosotros que lo habréis revisado seguramente, ¿verdad que sí? Es que no hay nada, no hay nada que juntar. Y tanta letra, digo, se me podría haber pasado una tranquilamente. A ver, vamos a ver esta nueva. Tiene tres arzobispos. Según esta vez vas a pagar tú el pato. Muy bien. A tu circo caerá junto con todos tus monos. Bueno, déjame el cerebro en blanco, relájalo y hazle pasarme nada en la sala. No me da igual. Tengo entendido que los académicos. También estaban muy insatisfechos con el último lote, aquella pifía. Nos metieron un montón de problemas en los librepensadores. Aquí tenemos las tres cosas. Muy bien. Académicos, arzobispos, librepensadores. Arzobispos con arzobispos. Aquí tenemos esto también. Y este lo tenemos todo completo. Librepensadores. Me suena, tío. Pues no, tenemos nada más. Muy bien. Y en este, en este tenemos una. Tenemos dos. Y tenemos tres con un tío muy chungo. E. Shakmakov. Vale. Pulperos Mobity. Inundación. Inundación. Aquí estamos, tío. Inundación. Con inundación tenemos... Ojo porque tenemos dos de estas. O sea, si enganchamos esto con provocador de alguna manera... Moby Dick y Pulperos. Pulperos, Moby Dick, no hay ninguna. Vale, pues vamos a ver con esto. Tres. Los cazatalentos. Los cazatalentos se van a finir en taxi en compañía de alguien en caja de descripción de Randall. Uy, tenemos un Randall ahí. Fija, en el norte, en el centro. El lago de asfalto. Tenemos un montón de nombres, tíos. Cazatalentos. Randall Peterson. Lago de asfalto. Nada, tíos. Y cazatalentos tampoco. Vamos a ir con esta. Tres. La dama morena. Parece insuficiencia renal aguda. Uy, se os mito a la necesidad. Que así. Nos inspiramos. Evitar hospitales locales. Podría haber agentes del Mossad. Ah, pues no. O cazadores autónomos. Athena Miller. Otra tía. Joder. Chatos. En fin, la suministro de medicación. Tata, 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 tata. Paso mucho de nada. Pero no hay labor de alejar el rostro de autoridades locales. Parece artritis aguda. Pero me parece en cama y requiere atención constante. El pasado obtuve dos agentes secretos. Línea cosa que hay en el tío. Si bien se hubiera luego los despachos antes de ahí hicieron mal alguno. Vale, me falta uno. Contratado a una enfermera. No, 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 no. Cazadores hemos dicho que no. Podría ser cualquier cosa de... Hospitales. Agentes. Rastros a autoridades locales. Artritis. Octubre. Línea de identificación. Agentes. Secretos. Quemar después de leer. Muy bien. A ver. Podría ser cualquier cosa. Diálisis. Suficiencia. Renal aguda. Hospitales. Vamos, tíos. En serio. Que no hay. Suministrar la enfermera. Contratado. Medicina. Disfunción. Procuramos. Parece artritis aguda. Requiere atención constante. En cama. Pero nada. El pasado octubre. Aquí. De la línea. Secretos de la línea dura. Joder. Chatos. Vale. Esta va con esta. Dama morena. Línea dura. Dama morena. Dama morena. Dama morena. Dama morena. Dama morena con dama morena. Y tenemos a Athena Miller. Athena. Athena. Este que está suelto por aquí. Pues lo pondremos por aquí suelto. Y el provocador que tenemos que... Engancharlo con algo, tú. Chilenos. Cazatalentos. La hago. Pulperos. Me cago en diez. Es que tengo nombres en los otros sitios. En los otros expedientes. Pero cago no. No puedo mezclarlos. O yo no sé cómo mezclarlos. Ojo. Yo creo que no se puede. Pero bueno. Vale. Pues... Pues no tenemos nada aquí tampoco. Ya me avisaréis si encontráis algo. Rita la maja. Infiltrado y triple diosa. Nada. Esto que no hay nada. Y esto que vamos a ver. Dos. Te voy a explicar al banquero. La verdad es tan sencillo. Esta resulta fácil. Rita la maja. Ahí está. Pues tenemos a Rita la maja. Con Rita la maja. Y banquero divino. Ah, sí. Hay un banquero divino. Ojo. Ojo. Pues aquí creo que vamos a descubrir algo. Antes de juntarlo con esto. Porque esto enlazaría con el pez gordo. Y no sé si... Si aquí habría algo. Vamos a leer este. Campeador. Polimalo. Richard Marcus. Toma. Todo aquí. Venga. Y me sale un Richard Marcus por ahí seguramente. Y me falta uno. Que sería seguramente... Incluso codicioso. Ni un fascista escondido. Etapas finales. Industrial codicioso. Vale. Vamos a ver. He concluido la evolución psicológica. Primero pasándome en transcripción reciente y otras fuentes. No va a ser divertido. Pero resultará peligroso ignorar el tema. Nos equipamos respecto a tal. No es un industrial codicioso. Ni un fascista escondido. Visionario. Con un plan en sus etapas finales. Además tiene... Ah, la séptima onda. Es esta. Vale. Richard Marcus. Que esto va con esto. Campeador. Séptima onda. Séptima onda va con esto. Esto no está enganchado en ningún lado. Esto va con esto. Polimalo. Campeador. 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 Triple diosa. Trado banqueo divino. Que es el que voy a juntar con esto. Trasgos. Polimalo. Campeador. Polimalo. 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 Todo esto... Enlazado. Vale. Creo que está todo enlazado. Por lo tanto... Voy a enlazar esto con esto. Y se va a armar la marimorena. Creo yo. Ah, pues no. Pues no, tío. Me falta... No, no me vale. Esta fotito aquí no es buena. Infiltrado triple. Diosa. Pues no. Pues me faltan cosas, tíos. Me faltan cosas. Trasgos. Nada. Vale. Pues no tenemos más expedientes. No tenemos más expedientes. Yo creo que no me he dejado nada, tíos. ¿Ves? Aquí está también la séptima onda. Trasgos. Que esto de trasgos lo tengo en la otra también. Enóloga. ¿Vale? Vale. Esto hemos dicho que lo tenemos perfecto. Esto hemos dicho que... Como estamos faltitos de dinero, no los entrenamos. Pues vámonos al mapa. A ver, falsificadora. Tenemos aquí a dos. Que están sumándome 140. Enfermería nada. Taller tampoco vamos a gastar dinero. Porque el dinero que vamos a ganar ahora lo vamos a gastar en dos horas. Asesinando a campeón. Así que... Vamos para adelante. Y a ver, ¿cómo teníamos esto? ¿Esto qué era? Glasgow. Refugio del MI6. Vale. Esto en teoría... No avanzaba. En teoría. No avanzaba. ¿Vale? Aquí se revelará un secreto que no tengo agentes. Y aquí sí que 23 horas debería mandar a alguien. Y aquí tengo un tío. Un agente. O sea, aquí tengo que mandar dos agentes para interrumpir la operación. Y tengo que mandarlos ya. Este estaba llegando aquí. Y lo voy a mandar para acá ya. Y tenemos que mandar a alguno. Tenemos que mandar a alguno. A seis horas. Pues mira. Mandamos, por ejemplo. Estos están en Madrid. Y ETA, once horas. Esto es mucho. Vamos a mandar a Enigma. Por ejemplo. Mandamos a Enigma. Que vaya yendo a Enigma. Enviar agentes. Que vaya yendo a Enigma. Viajar. Vale. Y este justo ahora que va a llegar aquí. Play. Vale. Ya ha llegado. Revelará un secreto. No hay nada. Vale. Pues esta tía va a ir para acá también. Enviar agentes. Esta tía. Sastre. Está a dos horas. ¿Vale? O sea que en seis horas podremos hacer esto. Que necesita dieciséis. Uff. Uff, buf, buf. Vamos con una hora de tiempo. O sea. Aquí sí que ahora podría yo coger. No. Pues vamos a tener que hacerlo justito. Va a ir muy, muy justo. Vale. Eso por un lado. Tería distribuido aquí en Washington DC un tío. Mandar desde Madrid aquí, por ejemplo. Vamos a ver a Denver. Enviar un agente, por ejemplo, a la de Madrid. ¿Dónde está la de Madrid? La de Madrid. 15 horas tardaríamos. Uff. Vale. Igual aquí deberíamos tener dos agentes. Ok. Bueno. Recuperar el cargamento de la conspiración en el refugio del SIS en Glasgow. ¿Vale? Obtener carga del Conqueror. Detén las conspiraciones y freno los avances. Yo supongo que este es el tiempo que tengo. Podría hacer primero esta y luego esta, ¿no? Me dejarán un poco de dinero. ¿O qué, tíos? Tengo dos agentes aquí. Pez gordo y Mustang. Pez gordo va a estar aquí. Exacto. Y Mustang está aquí. Vale. Le vamos a dar al play. Que pasen las dos horas estas. A ver si llegan. Ahí está. Vale. Este... Pausamos. Hemos encontrado cosas nuevas. Estupendo. Pausamos. Nos venimos aquí. Bueno, no. No, no, no. Lo primero va a ser liquidarlo. Liquidarlo. Campeón. Campeón. Si tuviéramos otras cosas, tío. Campeón. ¿Eh? Interrogatorio. Vale. Ejecución. 500. Y para la saca, ¿no? Pues. Asignar. Hasta luego, campeón. Liquidado. Y 500 menos. Madre mía. No me sale caro matarlos, tío. Yo no lo entiendo. ¿Por qué te cuesta dinero matarlos? Pegarle un tiro, ¿no? Bueno, supongo que, claro. Deshacerse del cuerpo. Y todas las historias. Vale. Ah, no. Teníamos aquí nuevas cosas. A ver. ¿Qué tenemos? Aquí nada. ¿Qué tenemos aquí? Una autopsia. Y un papelote. Rayos caóticos. Whisky Rock. Mandamases. Lago de asfalto. Esto me suena. Vale. Lago de asfalto me sonaba, ¿veis? Y mandamases me suena también. Mandamases. Ojo. Que esto... Vale. Pero este como no está conectado. Vale. Ya tenemos conectado al Randall Peterson. ¿Vale? Rayos caóticos y Whisky Rock. Aspirantes. Moby Dick. Rayos caóticos y Whisky Rock. Nada. Hostia, que tengo aquí el Ku Klux Klan, tíos. Moby Dick. Mira, Moby Dick, tíos. Moby Dick. Casa de la montaña. Códigos azules. No me suena de nada. Vale. Vamos a ver esto. Tres. Nuestra operación tal. Desde el pasado. Vean entregas cruciales. Han sufrido retrasos notables. Mi equipo es igual que... Robert Hansen. Uh. Tenemos un Robert Hansen por ahí. Egencia de presión sobre los aspirantes. Dos. La seguridad de los pulperos, tíos. Los pulperos están en todos lados, eh. Robert Hansen. Este va con este. Aspirantes y pulperos. Aspirantes va con este. Y pulperos, tío. Va con este. Esto está todo, todo metido aquí en el ajo, macho. Y pulperos los tengo en otro expediente también. Todo esto está... Me quedan estos dos. Caja talentos, linea dura, talit, códigos azules. Vale. Me quedan tres informaciones aquí. Vale. Aquí tengo cosas también. Dividendo y Andrómeda. Andrómeda me suena, tíos. Andrómeda me suena. Ya os he dicho yo que me sonaba. Dividendo me suena, pero de otro lado. Ah, no. Mira, dividendo. Vale. Todo esto está... Vale. Moby Dick, tío. Moby Dick lo tengo en otro expediente, tú. Sagitario. Aquí tenemos a Sagitario. Trasgos también lo tengo en otro expediente. Y Cuenca del Río también lo tengo en otro expediente, tío. Y aquí ya tengo todo. Hostia. Ahora sí que es un problema esto, eh. Once de once, eh. Lo tengo todo. O sea, aquí hay algo. Trasgos. Aquí está. Vale, trasgos. Vale, cuando conecte este con este... Tengo resuelto el panel de investigación. ¿Ves? Cantidad de información. Toda esta cantidad de información es la que me viene de este panel a los otros, ¿vale? Nuevo candidato a agente arquero, pero si no puedo contratar a nadie. Si no tengo dinero, tío. Vale. Confirmamos. Y esto quiere decir que nos vamos para atrás. Y ahora aquí vamos a tener catorce de catorce, eh. ¿Lo habéis visto? Y aquí vamos a tener doce de doce. Pues vamos primero con este. Mercado central. Diplomático. O sea, este ya lo vamos a resolver. Catalogadores. Diplomático. No hay diplomáticos. Catalogadores y celuloide. Celuloide. No hay celuloide. Catalogadores, sí. ¿Vale? Entre los rojos, cuarteto. ¿Vale? Pues este va con este. ¿Ve? Este va con este. Y este de Campos Elíseos, por ejemplo, que va aquí con... Con este va con este. Mercado central está todo. O sea, esto tengo que poder... Tengo doce de doce. O sea, tengo que poder... A ver. Don Gris no está en ningún lado. Vale. Cuarteto y porteros rojos. Nada. No hay nada. Mercado central diplomático celuloide. Mercado central diplomático celuloide. Mercado central aquí. Vale. Ahí estamos. Madre mía, tú. París. Panel de investigación completado. Vale. Nuevo candidato, nuevo candidato. Sí. Tengo un montón de candidatos, pero no tengo dinero, tío. Confirmamos. Y solo me queda un expediente. Vamos allá. Tenemos este. Tenemos esto. Y tenemos esto. No me cabe, tío. No me cabe. Taipan. Taipan con Taipan. Vale. Vamos a ver. Albión, casa de montaña. Albión. Albión. Albión, Albión. Casa de montaña. Pum. Casa de montaña. No tenemos casa de montaña por ningún lado. Casa encantada. Casi. Casa de montaña, sí. Aquí tenemos casa de montaña. Albión, casa de montaña. Patapam. Y casa de montaña. Todo, todo relacionado. Perfecto. Secretaria. Esto va a relacionar. Secretaria. Provocador. Emponzoñador. Y casa encantada. Chilenos, rayos, cazatalentos. ¿Qué no estoy viendo? ¿Qué no estoy viendo? Celuloide. Línea dura. Adalid. A coño provocador, tío. Me cago en la leche. Hostia. Acena Miller. Vale. Nuevos candidatos. Sí, tengo candidatos aquí. De la hostia. 8. Esto está peor que el paro, tío. O sea, tengo una lista más grande. Vale. Hemos descifrado todos los puñeteros expedientes, tíos. No tengo. 2.400. Si me voy aquí. No sé qué tengo nuevo. Agentes conocidos 2. Pues nada. Parante. Ese llega para acá. Y este llega aquí y paramos. Justo, tíos. Justo. Este y este. Que están en cabo los dos. Comenzar trabajo. Además, interrumpir. Talento de interrupción. Bonificador de experiencia por trabajo de interrupción. O sea, la hemos mandado a la perfecta. Lo he hecho sin conocimiento, tío. Sin saber. Comenzar trabajo. Vale. Pues estos están comenzando trabajo. Por lo tanto, perfecto. Si lo consiguen. Que supongo que sí. No tendremos que hacer esta misión de asalto ni nada. Por lo tanto, podremos hacer. 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 Podremos hacer esta directamente. Necesitamos un reconocimiento táctico. Vale. Por lo tanto, yo creo que voy a mandar dos agentes para allá. Al reconocimiento táctico. De hecho, Enigma era bueno en reconocimiento táctico. Este también. Y este está en Washington. Este es el que está allí a tomar por culo. Me cago en 10. Vale. Pues mandamos. A ver. Este tío. ¡No! Lo he mandado a casa, tíos. Me cago en 10. Esto es lo que tiene. Esto es lo que tiene. Esto es lo que tiene. Vale. Pues mira. Ya que lo hemos mandado a casa. A Glasgow. Vamos a mandar. A esta que está en Madrid. Vamos a mandar a chatarra. Lo mandamos para allá. Viajar. Esta que está en Madrid. La mandamos para acá. Que es la que está más cercana. Viajar. Y cuando este llegue aquí. Pues lo mandaremos para allá. No hay más. Madre mía. Qué cagada, tío. Vamos. Ese llega ahí. ¿Qué ha pasado? La información viene de nuestro confidente en Beirut. Ah, vale. Vale. Que teníamos un tío ahí. Nuevo candidato a gente. Cristal. Muy bien. A ver. Pausa. Vamos por curiosidad, eh, tíos. Esto es por curiosidad. Contratar. Cinco. Tenemos cinco. Ah, esto va rotando, tío. O sea, esto es que debería hacerlo ya. Tengo 3.900. ¿Contratar un tío de estos? Fua. Nitro. Es que debería contratar, tíos. Debería contratar. Voy a contratar, voy a contratar. A ver. Vamos a ver. Este es de las triadas. Bueno, esto no puedo hacer nada. Bailarín. Y aquí tiene una para estrenar. Circulatorio 65. Tal, tal. Respiratorio. Nitro. Es que más 60, eh, tíos. Galágido. Son niveles 4, tíos. Es que me... Cristal. Códice. Independiente. Pistolas, tío. Esta. No sé, tíos. La verdad. Puntos de salud máxima. Mira, te pone aquí. 91. 108, tíos. Buah, este me conviene. Este me conviene. Nitro me conviene, tíos. Alemán. Es de la Stasi, tíos. Uh. Dios. Fustigador. Superviviente. Lo contratamos o qué, tú. Es que me meto en cada lío, tíos. Es que soy... Tía, me quedaría ahí... Buah. Y tenemos que matar a este, tío. Me lío la manta en la cabeza. Ok, tíos. 1214. Es que veo que me van desapareciendo. No, tíos. No voy a gastar dinero. Es que estoy fatal de dinero, tíos. Y me tengo que cambiar de... Tengo que cambiar de... De lugar, tíos. Estoy muy apura, eh, tío. No, la verdad es que... 425, 525. Me quedan 200 para llegar ahí, eh. Pero basta que me pasa algo chungo. Venga, va. Eh, va, tíos. Con dos cojones. Lo contratamos. Ahí está, contratado, tíos, señor. Ay. Hostia, mire. Y está para subir nivel. A ver, de la Stasi. Puede llevar pistólicas. Habilidades. Muy bien. Vale. Pues le meteremos... Pistolón. No le vamos a meter nada. Aquí le meteremos... Esto para que corra. Y una cegadora. Aunque no sé para qué se lo pongo si luego se los quito. Pero bueno. Vale. Seguimos. Ping. Ah, vale. Sí, sí. Seguimos, sí. Vale. Ese llega ahí. Toma, sí, ya es que está. Actividad de Estocolmo. Sospechosa. Vale. Este que está en Glasgow, pues que pegue un viajito. Ahí va. Venga. Para allá. Muy bien. Y aquí tenemos Leningrado, tíos. Leningrado. ¿Qué me costaría mover la guarida ahí, tío? Leningrado. Mil. Me costaría mil. Y me quedaría a mitad, ¿eh? Vale. Una cosa. Que estoy viendo aquí. Lol. Hostia puta, tío. A ver. Esto me costaría mil. Y me lo pondría a la mitad, ¿eh? En Leningrado. Mover la guarida. Coste mil. Yo creo que sí, ¿eh? Cuatro mil que no tengo sería Karachi. ¿Dónde está Karachi, tíos? Vamos a ver. Cerrar. Karachi. Me enviaría aquí. Y aquí al menos... Bueno. No estoy tan lejos. Bueno, vamos a esperar un poquito. A ver qué ocurre. La gente Fogonazo ha sido interrogada. Perfecto. Nuevo archivo secreto. Teoría de la conspiración. Muy bien. Vale. Este ha llegado a Estocolmo. Perfecto. Y aquí, pues vale. Perfecto. Pues a Glasgow enviamos a este. Y... El otro no ha llegado todavía, ¿no? El otro está llegando. Vale. Esto es subiendo. Agentes enemigos capturados por la cabaleta. Quieto, quieto, quieto. Que hay que matarla. Hay que matarla. Hay que matarla. Ejecución. Asignar. A tomar por culo. Muerta mata. Vale. Este que hemos contratado. Que se lo interrogamos. ¿Qué pasaría si lo interrogáramos, tío? Vale. Tranquilidad. Tranquilidad. A ver, análisis. Vamos a ver qué hemos descubierto aquí. Una organización. ¿Bajala? No. ¿Puedes creer la autopsia extraterrestre falsa de los 50? Vale. Predicar a los líderes por ser hombres lagartos del espacio. En serio. Sacaron de un cómico algo así, ¿eh? Pero hay más. Tienen toda una lista de conspiraciones relacionadas con las cosas que tienen como el agua o la gasolina. Deberíamos fichar a esos diablos y meterlos en una celda oscura lejos de los humanos. Organización. Del demoledor. Demoledor. Vale. Pues tenemos un nuevo expediente, tíos. Perfecto. Vale. Vamos aquí. Vamos a aguantar hasta el máximo. Interrupción de la operación en Kabul. Reconocimiento enemigo en Kabul. Resultado. Trabajo enemigo es interrumpido. Reconocimiento enemigo. Operación enemiga interrumpida. Los activos hostiles se retiraron y se pusieron a salvo. Vale. Pausa. Entonces aquí estos ya no pintan nada, ¿no? Vale. Pues vamos a mandar, por ejemplo, a este a base. Bueno, no, no. Vamos a mandar enigma aquí. No, 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 no. Vamos a mandar a enigma a base, tíos. Y a sastre. La vamos a ubicar por aquí, por el medio, ¿vale? Aquí vamos a mandar a sastre. Viajar a Kabul. Y que esté por aquí en medio sastre, ¿vale? Aquí no hay nadie. Y vamos a mover la base. Ahora sí. Ahora cuando llegue este aquí. Vale. Y aquí ya ha llegado el otro. Enviar agentes. Ha llegado el... Este. Viajar. Lo mandamos para allá. Vale. Seguimos acumulando dinero. Dios. Uf. Estamos ahí al límite, ¿eh? La información viene de nuestro confidente en Bofal. Nuevo archivo secreto. Empresas militares privadas. Vale. Pausamos. Nuevo archivo. Que es este. Organización y persona. Organización. Black Lion. No. Seguimos especializados en riesgo. Varias corporaciones. Como la Jet Set. Ya tenemos organización, creo. Sí. Y persona. Brigada Fang. Se dice que es organización terrorista. Fue creado por un... Destacado científico tal. El fundador de la brigada. Que trabaja con sobrenombre. El fundador activo. Vale. Pues tenemos otro expediente con dos. Y de aquí, lógicamente, esto no viene. Vale. Vale. Volvemos. Play. Vamos. Venga. Estoy ajustando mucho por ganar dinero. ¿Por qué tengo más 130? Pausa. Un momento. ¿Por qué tengo más 130 aquí? Células Beholder activas. Menos 10. Hostia, que tengo una célula Beholder. Claro. Refugio del MI6. Soy imbécil. Vale. Tengo estos dos aquí. Por lo tanto, vamos a hacer un reconocimiento táctico. Con este y con este. Comenzar trabajo. Vale. Reconocimiento táctico. Y nos vamos a mudar... Aquí, tíos. A Leningrado. Podemos gastar 4.000, pero nos quedaríamos otra vez en la mierda. Yo creo que con 1.000 está bien bajarlo hasta aquí, ¿no? ¿Pensáis igual que yo? Confirmar. Vámonos, chicos. Nos piramos... A otro lado, tío. Nos vamos con la música a otra parte. Vámonos, chicos. vale, nueva base de operaciones tíos, molaría poder girar esto no se puede girar, of course vale, esto seguimos igual, tenemos 200 o sea, estupendo, solo por 1000, vale falsificadores tenemos a estos dos puestos no hay ningún especialista falsificador, verdad no, vale vamos a seguir acumulando dinero de momento, vale o que, a ver, hay algo interesante aquí que no cueste mucho, tíos a ver, lo más barato sería esto, palas sólidas la ejecución con MK Ultra es más barata hombre pues vendría bien que quieres que te diga, eh por 750, ampliación de enfermería, no ingeniería corporal todo esto me gustaría, tío mejoras de búsqueda ampliación de taller herramientas de falsificación mejoradas tecnología de lavado de cerebro todo esto me interesaría ampliación de cuarteles de grupo identidad, perfil bajo ampliación de ingeniería corporal vale, vamos a hacerlo de las palas porque quieras o no es una inversión, tíos es menos dinero desarrollar mejora 750 es menos dinero en 5 horas gastamos 500 no sé lo que gastaremos ahora como gastemos 450 me pego un tiro vale, volvemos al mapa estamos con esto estamos en esta guarida ya nos hemos mudado tíos muy bien perfecto ahora yo movería aquí a Beirut a esta quien está aquí Sastre cerrar pues aquí a Beirut vamos a mandar a Sastre vete para allá y yo creo que aquí estamos bueno, a Sastre lo podríamos mandar para acá más bien pero bueno yo creo que por aquí pues ya estamos cubiertos bien y aquí deberían haber dos tíos sigo pensando pero bueno vale vamos a que hagan el reconocimiento aquí a esta la vamos a mandar vale pausa uy, uy, pausa palas sólidas volver a la unidad vamos a ver vamos a ver lo que nos cuesta ahora me voy a reír, eh atención ejecución 250 a la mitad bueno bueno, vale lo amortizamos en 3 básicamente en 3 ejecuciones está amortizado vale vale volvemos para acá Odessa a Odessa vamos a mandar uno de aquí porque a esta la vamos a mandar aquí que esté cerquita de esta zona vale a Kabul mandamos a que era Sastre, ¿no? pues a Kabul vamos a mandar a Sastre viajar menos mal que no no cuestan dinero los 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 viajes en avión, tío tío, tío y aquí vamos a mandar a por ejemplo a este tío que se a explorar la zona que se desfogue, tío que se inicie aquí se desvigue con esto hostia ojo ya empezamos con las tonterías vale pues aquí vamos a mandar a esta está en Washington a Ninja para acá y aquí en actividad sospechosa París vamos a mandar a Cosmos vale espero que no me toque mucho la pera ¡eh! esto no lo había visto, tío aquí ha renegado comenzar el trabajo vale vale objetivos actividad enemiga en Glasgow asalto no, no, no pausa, pausa asalto no este ha llegado allí todos han llegado a su sitio aquí complot de conspiración 18 horas esto que pasa completado no pasa nada ¿no? ¿asalto? ¿un tío? ¿una misión táctica con un tío solo? ¿no? con enigma ¿no? entiendo lo haría con enigma ¿un tío solo, tío? ah, no, no, no vale, vale tres tíos me dejan llevar cuatro tíos vale, vale vuelvo para atrás vuelvo para atrás espérate, espérate vamos a aquí necesitamos dos tíos para desbaratar esto tenemos a Ninja aquí tenemos a Ninja 18 horas enviar agentes 18 horas uff 18 horas Sastre tardaría 15 ahí tardaría 5 pues Sastre vas a ir para allá cada clave ¿vale? tarda 5 por lo tanto podremos podremos hacerlo y el resto estamos salvados aquí no pasa nada aquí no pasa nada vale si yo hago aquí el asalto ahora solo tendré a Sastre que no podré no podré utilizarla ¿no? a ver asalto me deja llevar a Borrasca me deja llevar a Nitro me dejaría llevar a ver si quito a si quito a este a retirar a gente me dejaría llevar a Cosmos por ejemplo ¿por qué no? equipo táctico hay Cosmos perdona Ninja ausente ¿por qué está ausente? bueno pero en realidad tampoco la necesito a Ninja 89 Patos 89 Sastre está viajando este está falsificando me da igual vale está ausente pero la podría pillar pero bueno está en aquella misión no la voy a tocar no la voy a tocar en equipo táctico en equipo táctico Patoso en equipo táctico a ver a ver a quién tenemos aquí necesitas enigma para esta misión la actividad actual se detendrá vale usar disfraz Cosmos cuánto a ver cuánto tenía Cosmos 91.7 Borrasca era el otro sí sí estos dos son los que van de incógnito estos dos son los que van de incógnito vale que podían llevar esto este podía llevar algo más no este el pistolón vale y aquí no podías llevar nada vale Cosmos 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 equipo Cosmos no puedes llevar esto que es MU 255 esto que es tío un escopetón del cagarse aquí tíos y ya que llevas esto pues vamos a ver Ninja Ninja le quitamos esto le quitamos una de estas tío a Ninja fuera porque la va a llevar Cosmos Cosmos te vas a poner la pistolita oh no puedes ponerte la pistolita no puede llevar la pistola era esto era una de estas ahora no puede ponérselo pero Cosmos tío que armas puedes llevar vaya ruina tíos puedes llevar la pistola normal porque no no hay más pistolas tíos a ver quien tiene pistolas este lleva una este lleva otra Ninja llevaba esto Cosmos no lleva nada chatarra nada Nitro nada patoso nada sastre colón renegada renegada lleva esta bueno pero y a ver la B76 y la B45 nadie más lleva en serio no tengo más armas de esas tíos en serio podemos hacer una cosa este como va con la metrallaca esta bueno no pero necesita pistola para pegar en la cabeza un tiro en la cabeza vale no pasa nada no pasa nada Cosmos pues va sin silenciador tía a tomar por culo a tomar por saco hemos dicho no sé por qué le había puesto esta escopeta por qué le he puesto esta escopeta pues nada vas a llevar metrallota y metralleta y punto un AK y pistola para poder pegar en la cabeza llevarás esta pistólica y llevas el de este y tal vale perfecto vale vosotros vais como vais y aquí vamos a poner a vamos a llevar al nuevo tío 108 vamos a llevar al nuevo le vamos a poner también un ninja tú fuera chaleco no lo necesitas esto fuera y esto fuera y al nuevo le ponemos chaleco y ahora sí le ponemos esto y le ponemos ganzúas por si acaso por si acaso patoso que lleva una granada de estas se la quitamos y esto se lo quitamos y esto se lo quitamos vale pues yo creo que ya patoso va a observar y este va a tirar la del humo ah no no patoso tío a ver este nitro asignar ahí está vale y este que arma más puede llevar aquí pistolón y pistolón y ya está tú solo puedes llevar pistolas tío en serio a ver chato equipo stasi pistola la cobra y la Wembley bueno vale vale pues nada pues vas con eso tío ya está y esto porque no te lo he abierto ah vale porque esto gasta vale tengo el equipo tíos tengo el equipo comenzamos misión vale la maniobra Hastings Glasgow el cargamento de la conspiración transportado por el HMS con Keror llegó a salvo a Reino Unido y fue transferido a un refugio del MI6 creemos que el enemigo intentará recuperar el cargamento tenemos que adelantarnos infiltrate en el refugio localiza el cargamento y recupera las muestras antes de que lo hagan los agentes de la conspiración no me gusta esto vaya que en esta misión hayan agentes ahí no sé tengamos un contador o algo entonces mierda vamos objetivos principales consigue las llaves recupera el envío y evacúa el lugar tras completar los objetivos principales objetivos secundarios ninguno continuamos aquí estamos elige la zona de despliegue vamos a ver que bonito es verlo todo de verdad a ver donde tenemos aquí tenemos cámaras arriba como no sé donde van a ir los los infiltrados pues vamos a ponernos aquí es donde transcurre esto tenemos salida aquí y salida allí yo creo que salida aquí porque esto solo tenemos que ir recto y estamos aquí esta está como muy alejada aunque aquí hay algo de interés aquí hay cámaras aquí hay cámaras madre mía arriba del todo hay cámaras y hay enlaces de seguridad y todo madre mía aquí hay cosas chungas vale pues como no sé donde van a salir mis infiltrados vamos a ver ventanitas vamos a ver ventanitas por aquí accederíamos a ver que hay en esta sala vale que es la chunga por lo tanto aquí un observador por este lado estaría bien y por este lado también observaríamos aquí o sea que lo que no observaríamos es aquí dentro pero bueno es igual creo que el punto caliente es este por lo tanto el oeste pues al oeste donde estás en el oeste vamos a poner el observador para ver que hay aquí dentro antes de entrar y esta zona esta zona pero aquí es que no vería nada tampoco y aquí hay cositas tío y a ver si se pusiera el observador aquí en el norte que vería todo esto vería esto también hostia pues creo que es mejor en el norte tío no vería esto que aquí hay una cámara vería vería esto esto lo vería bastante bien tío por eso uff 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 está jodida la cosa lo interesante es ver esto que aquí es donde está más chunga la cosa por aquí esta no la vería esta zona por ejemplo esta sí y por aquí vería estas de aquí vería estas de aquí y quizá esa de ahí abajo y no vería no vería este esto de aquí vale lo voy a dejar aquí en el oeste vale y como supongo que la zona de extracción va a ser o esta o esta pues en el este en el este vamos a poner la bomba de humo por si acaso comenzamos tíos como siempre llegamos con un sigilo de la hostia para no perder la costumbre claro que sí ahí estamos enigma seguro que lo reconocerás en cuanto lo veas podría ser cualquier cosa además quien sabe donde lo guardan bastará con buscar el sitio mejor vigilado vale por lo tanto que el sitio mejor vigilado va a ser este vale vamos a ver enigma ha aparecido aquí y borrasca los dos han aparecido aquí no me gusta y os digo no me gusta porque quiere decir que no debe haber muchos sitios donde puedan aparecer por separado aquí hay una cámara aquí tenemos esto por lo tanto van a haber agentes seguramente por todos lados vale estos dos aparecen aquí nitro y cosmos pues lógicamente donde les hemos dicho que es aquí y la hemos cagado porque queríamos aparecer en otro lado pero bueno no importa nos moveremos aquí que tenemos esto ya es un policía y esto ya estos ya están viendo aquí agente clink clink y esto lo están viendo estos ¿esto es un agente? ¿esto es un agente? ¿qué es esto? esto es un civil ¿no? civil sí, sí, sí civil y este esto es un soldado vale vale pues nos vamos a quedar aquí tíos en este inicio de misión la idea será aquí no puedo subir ni de coña para llegar hasta aquí o sea vamos a tener que ir con con nuestros amiguitos los infiltrados tendremos que moverlos tranquilamente porque aquí pueden haber dos agentes en teoría solo hay uno que es pez gordo pero no me fío tíos no me fío yo supongo que solo habrá uno pero bueno neutraliza al oficial de servicio y regístralo para encontrar la llave bueno tengo que encontrar al oficial de servicio un like si os ha gustado el capítulo de hoy básicamente de gestión nos hemos movido de base hemos matado a a dos agentes tíos y ¿qué más es? ah sí hemos analizado tres expedientes y estamos en una misión clave de misión de de historia principal así que lo he dicho el like suscribiros campanita seguidme en twitter y nos vemos en el próximo capítulo de Phantom Doctrine que está súper súper interesante tíos ahora vamos con un equipo súper competente hasta la próxima cracks gracias ¡Gracias!